Bueno, con el altavoz fuera, ven como tu niñera. ¡Listos! ¡Yayayay! ¿Quién será este loco? ¿Quién será este loco del puente? ¿Quién será este loco que va con el altavoz y rompiéndose el coco? Sacándole rimas al viento, extraviado siempre como el tiempo. Alucinando en mil colores, se muestra la gente con mil razones. Quiero saber de quién es, princesa. Quiero saber a quién pertenece. Quiero saber, niña diosa, cómo es que pudo llegar tan lejos un solo hombre, una sola mente. Capacidad humana para comprender lo cósmico de lo macro a lo micro, con un ojo en el telescopio y con el otro en el microscopio. ¿Qué más quisiera, niña nueva? Que poder llegar el próximo día y darles una tarjeta a todos mis compañeros del taller de escritura. Pero aquí hago cosas malas, cosas que no recomiendo para ningún enfermo mental, como que se le ponga a beber, como que no lo pueda dejar, como que no deje los porros, el mate, el café. Y mira que estoy tomando movidas raras. Se me va la vara por tanto tiempo que pasé contigo y me hubiese gustado una eternidad a tu lado, pero me tuve que conformar con el sutil roce de un eclipse. Cada cuatro años te veo, niña hermosa, cada cuatro años me pareces preciosa, pero algo ha cambiado en mi sentir. Quiero yo decirte que no estás aquí. Quiero yo contarte que he salido a pasear más por ambición que por necesidad, ya que hoy me contaban los versos por tres, que era el primer momento del revés. Empezó la marcha atrás, empezó el día cero. Ya todos estamos cagados, lo hemos metido sinceros. Yo solo quería doblegar al tirano. Yo solo quería parecer de todo su marrano. Yo no quería hacer nada de eso, pero me las tuve que ver con queso. Me hubiese gustado tanto estar a tu lado, que me quedé helado solo de pensar que tenía que permanecer una eternidad sin ti. Y ahora estoy aquí sin ti, con estas gotas de goretés que pueden pisar charcos y que pueden ilusionar a toda la realidad, solamente con mi imaginar. Ayer llovió un poco, oco, oco, loco, loco. Me gusta que llueva por la noche, pero que por el día haga un sol radiante para no salir en coche, ni en moto, ni en bicicleta. Me gusta andar, me gusta caminar, que puedo sujetar con una manera altavoz y con la otra la cámara bola. Mira tú qué cámara bola, ni que me la hubiese inventado yo. El partido que le estoy sacando, el Viven 360, toda nueva revolución para los artistas teatreros y demás gente de la canción. youtubers de asesinos, no sé a qué estáis esperando, creo que tengo la patente de mi cámara sintiente, porque yo construí la primera cámara de bola en el siglo XIX, con dos objetivos ojo de pez de 6 milímetros, espalda con espalda, una delgadísima capa de cromobanidio y una película a la espalda de la otra película. Después usaba una cúpula para proyectar esos dos fotogramas, la imagen se formaba, iba sintiendo la calidad del palpitar de mi ser. Quisiera contar mi diosa, que eres tú la más hermosa, quisiera contar mi viento, que me faltaría el aliento para subir esta cuesta, para dejar esta fiesta. que mira que no es lo mismo estar en la casa sentado con una cervecita y un cigarrito, que estar aquí andando al caminar. A ver que empieza otra, corto y empieza otra.